¡Qué linda energía se siente! ¡Qué buena onda que tenemos con toda la gente que trabaja con todos nosotros! Si ustedes vieran, señoras y señores, lo que es el clima festivo que hay del otro lado entre el director, entre nosotros, la estamos pasando como a lo mejor. Me felicitaron por la ropa que me traje puesta, chicos. No sé si hacen moaré o no moaré, pero la camilla está buenísima. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de primer acto. Ya hemos pasado por tres episodios. En los dos primeros, nuestro padrino, Guillermo Cópola, y la semana pasada, Pamela David, nuestra madrina. Y hoy, señoras, porque dicen que la tercera era vencida, este que está muy relacionado con... No son los tríos, porque no vamos a decir así, pero sí que tiene mucho que ver con lo que es un trío. Hoy, acá, en este primer acto, para hablar de todo, mi amigo personal, productor, actor, cantante, talentoso, todo eso, todo junto, ¡el chino Volpato! Señoras y señores, esto se llama primer acto y dice así, les voy a contar un chiste cortito, que me lo contó mi amigo Marcelo y Emi de El Nido Producciones. La estamos rompiendo, chicos. ¡Qué maravilla! ¡Qué barro! ¡Qué productora, eh! ¡Qué productora! ¡Qué productora! Sí, no vino hoy la productora, porque no... está buenísima, no vino. No, no, eh... Dice, el primer acto dice que se prende fuego un correo y solamente se salva un sobre. Ah, bueno. ¿Está bien? Te sigo, te sigo, te sigo. Segundo acto, dice que se prende fuego, se incinera todo un correo, no llegan los bomberos y solamente se salva un sobre. No, no. Y tercer acto dice, para mi amigo Jorge Formento, que ya está ahí en Radio Continental, en un ratito ya estamos ahí, de 1 a 5 de la mañana, eh. Mi tercer acto dice que se prende fuego un correo y solamente se salva un sobre. ¿Qué pelotita? ¿Y cómo se llama la obra? El sobre viviente. ¡Ah! Esto es todo. Esto es para que hagamos algo, Chino. Seguí, seguí, seguí. Esto es para que hagamos algo juntos. No, no, tengo muchas cosas que preguntarte, no puedo seguir contando chiste, quiero que hable de vos. Señoras y señores, hoy acá en este programa se siguen equivocando, gracias a Dios, y nos siguen acompañando. Y si, no se dieron cuenta o no lo ven al programa, pero siguen apostando a nosotros y les agradecemos. Tienen las mejores propuestas para vos. Aprovecha el vamos los jueves y muchas promociones más para comprarte esos zapatos que tanto te gustan como los que tiene puesto el chino. Esa remera que te fascina. O para cambiar ese pantalón como este, que ya no da más. Entra en, ¿dónde tenés que entrar? www.boulevardshopping.com.ar Y conoce todas las promos que Boulevard Shopping tiene para vos. El sur tiene mucho encanto. Y si no, mira. En Tarsis, trabajamos para que usted tenga su página web y para que su página web genere clientes. Tarsis, especialistas en diseñar páginas web que venden y venden y venden. Tarsis, nosotros lanzamos la red. Usted pesca a los clientes. ¡Qué placer! Yo te digo una cosa. Si en este momento mi viejo me viera desde algún lado, que yo estoy, no te estoy entrevistando, sino que estamos compartiendo una charla. Con el chino Golpato yo creo que o me da un abrazo muy fuerte y se emociona o se vuelve a morir al toque. Porque tanto mi viejo como mi vieja han sido seguidores desde la hora cero de ustedes, tuya, desde los Midachi. Es lindo recibir esos reconocimientos, que uno ha hecho lo que pudo y seguimos haciendo todos los días, trabajando, levantándonos temprano, poniendo nuestra creatividad al servicio de otras personas. Además, la vida ha sido muy buena conmigo personalmente, con el trío de hecho también. No vayamos todavía a los Midachi. No. Vayamos por el achi. Vayamos por el chino. Claro. ¿Es cierto que te metiste dentro de lo que es la parte deportiva del colegio, pero para el lanzamiento de la bala? Sí, claro. ¿Cómo es eso? Bueno, porque... Chino, pues se me cae un... No, 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 no. Está bien, vos lo ves por otro lado. No, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, hay una historia que tiene que ver con... ¿Fuiste campeón? Fui campeón departamental y quinto provincial. Ah, no, pero pará que esto es una... ¿Y cómo te lo dice? ¿Te lo dice? Fui... Tengo medalla, ¿eh? De bala. No existía ese deporte en Sunchales, el lanzamiento de bala. Yo jugaba al básquet muy bien en el colegio de San José, pero todos mis compañeros del Club Libertad estaban en el otro colegio. Entonces, cuando venían los campeonatos estos estudiantiles, los Evita, en aquel momento, el primer partido era contra ellos. Y perdía siempre. Porque los mejores estaban allá. Claro, entonces yo veía eso y yo no podía salir ni de Sunchales, perdíamos en todos los deportes con ellos. Claro. Entonces yo le dije al profesor de educación física mío, le digo, fíjate qué deporte no hace el otro equipo. Y entonces empezamos a fijar. Es un visionario. Claro, qué deporte. Dice, mirá, acá hay uno de lanzamiento de bala, anótame. Y me coroné campeón inmediato, porque no tenía, no tenía contra. Pero solo fuiste. Solo, solo. Participan en... No, no hubo ni participación. De entrada me fui a Rafaela y yo lo que quería era viajar, yo quería salir. Es un genérico. Yo quería salir. Y en Rafaela salí segundo, entonces ya... Había otro bala. Había otro bala. Sí, eran unos gringos que tenía un brazo así, así, así con la bala, tiraba 48 metros. Pero parate, así hacés el... No, no, eso es de disco. Ay, qué pelotón. La bala... A ver, a ver, para, hagamos el... Se ponía acá. A ver, hagamos. Entendí, y hacía ahí. ¿Querés una balita? A ver. Hacía ahí. Tac, tac, y tiraba. Eso era el momento. Hoy giran, viste, hoy hay un... Todo. Un despliegue, viste. Un despliegue deportivo. Tenés que ser Julio Boca para tirar la bala. Antes se tiraba. Antes se tiraba así, nomás, viste. Le daba para adelante, viste, a los gringos. ¿Recordás cuántos eran los metros que hice esa bala? Yo hice 11.45. 12 menos cuarto, más o menos. Más o menos. Sí. 11.45, 12, 13 hice, porque ya en el provincial me agarraron los tipos que serían campeones argentinos. ¿Y te entrenaron? No, que me entrenaron. Yo no entrené nunca. Yo le daba el chorizo en grasa, nomás, viste. Y llegué allá a Santa Fe y me tocó con los mejores. Unos gordos, parecían, viste, rusos, viste, cuando vos ves que lanzan la bala, el disco. Y eran de Santa Fe. Pero eran todos campeones sudamericanos y eran de la secundaria, que me tocaba conmigo. El primero tiró 19 metros. No, una bestia. Una bestia. Una cosa así, pero te daba miedo, viste. La bala que era así para mí, para ella una bolita. Claro, claro, claro. Una cosa insignificante. Y yo tiré con un esfuerzo 13 metros. ¿Y ahí decidís meterte en el profesor de Educación Física? Bueno, no, yo ya tenía así la idea. Durante la secundaria, digamos, medicina, que me hubiese gustado, había que estudiar mucho. No, y el deporte estaba dentro de mis posibilidades, porque realmente tenía virtudes para casi todos los deportes. Y ahí fue cuando... ¿Conocés a Miguel? Claro, la primera semana de la entrada de Educación Física, lo conozco a Miguel, que por supuesto siempre alborotando a la masa y tirando chistes y jodiendo. Ahí lo conozco y la primera semana ya estábamos tocando la guitarra y cantando y divirtiendo a la mayoría que estábamos en el examen de ingreso. Entonces, empiezan a presentarse. Sí. Primeros teatros. Tengo muchas enógotas que preguntarte y que me las vos termines de redondear. Pero, ¿te acordás de algún teatro que hoy digas o que hayas vuelto, ahora que también estás produciendo, tenés una productora y que estás mandando? ¿Qué teatro, por ejemplo, te acordás que haya sido que, supónete, me contratás a mí para que hagamos una gira? ¿Dónde no me mandarías? Como decís, uy, mira donde estuvimos. Y, salvo el municipal de Santa Fe, no tendrías que ir a ninguno de aquella época. O sea, te encontrabas con camarines que transpiraban las paredes, viste, estabas actuando y el sonido que era fuerte caían las bambalinas. Todo era defectuoso, pero a ver, yo tampoco conocía otra cosa. Claro. Yo no había estado en el Lola Membrieva antes. Vos sabés que yo tengo el recuerdo de nosotros, tenemos una pequeña diferencia de edad, pero yo sí debo reconocer que yo los iba a ver. Con mi familia me llegaban, mis viejos y después con amigos y todo. ¿Tenés más o menos una noción o un cálculo de cuánta cantidad de gente en estos 30 años ustedes le han hecho perder durante una hora y media, dos horas de show, los problemas de ese día cotidianos y hacer que se hayan reído? Imagino que deben tener una cantidad de espectadores. La última vez estaban ahí cerca de los 5 millones de espectadores. ¡Guau! Fueron procesos también cortados. Fueron 10 años de casi 300, 400 mil personas por año. Eran temporadas interesantes, digamos. ¿Sabés por qué te pregunto eso? Porque quiero que me cuentes la anécdota de Caracas. Ajá. Que estaban en Caracas y que había 10 personas. Había 10 personas y no más y lamentablemente eran siempre las mismas. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú es que se van a presentar a Caracas? No, vamos a seguir. Estábamos en Carlos Paz la primera temporada y uno odontólogo porque nuestro primer representante, el representante de Miguel, era odontólogo. Sigue siendo odontólogo. Y luego los representantes teníamos. El primer historista era arquitecto y nosotros éramos profesores de educación física. Así que... ¡Un quilombo! Salió bien de ojete. Sí, sí. Con todo respeto le digo, ¿no? Este... Entonces, van a ver el espectáculo con un peruano que había hecho radio en Córdoba y ya estaba viviendo en Venezuela. Y ve el espectáculo y dice, me gustaría llevarlo. ¿Cuándo dijo eso? ¡Vamos! El vago dijo así como me gustaría llevarlo... Y vos ya estabas en Ezeiza. ...para quedar bien con nosotros. En realidad era mío, sí, me gustaría llevarlo. El vago salió de Argentina, apenas llegó a Caracas. Ya estábamos diciendo, ¿cuándo vamos? Claro, estamos en Ezeiza, no sale el vuelo. Nosotros habíamos hecho la despedida en Santa Fe y no teníamos los pasajes para irnos. O si no nos mandaban los pasajes, ya sabíamos en qué quinta nos íbamos a ir en Santa Fe a ocultarnos durante los tres meses. Que le habíamos vendido a todos los santofesinos que nos íbamos a... A Caracas. ...hacer el giro por Centro Avenida. De última, llegaron esos benditos pasajes, de los cuales, viste, uno tenía que irte a Alaska para llegar a Venezuela. Bueno, no importa, llegaron. La primera vez que viajábamos en avión, llegamos a Caracas. Yo me acuerdo haber visto a la noche todas unas luces. Digo, qué lindas las montañas. Y al día siguiente me había dado cuenta que eran todas favelas. Claro, pero si yo era la primera vez que salíamos del país. Esa fue la anécdota de Daddy, que yo le cuento a Daddy que voy al baño en el avión, primera vez que iba en el avión. Y yo le digo a Daddy, así en joda, 8 horas en el avión, ya no sabíamos qué hacer. Le digo, ¿dónde caerá lo mío cuando va al baño? Entonces, él hace el monólogo, viste, que ve casualmente, ve a la aeromoza que viene y lo mira fijamente. Dice, qué lindo chico, lástima que va a cagar. Entonces, de ahí empezó su primer monólogo. Pero cuando llegamos allá a Caracas, un teatro que se llamaban Los Cedros, que estaba en pleno lugar donde se movían los travestis. Por lo tanto, la gente común no iba a ese lugar. Entonces, primer día llevábamos gente, sí, conocida. Y teníamos un auspicio del Rondinastía, entonces todos los días había como 20 muchachos y esperando que venga mucha gente. Nunca vino gente durante 30 días. Y lo que a Miguel lo mataba es que era un teatro de una estructura muy grande y había tres timbres. El primer timbre, viste, era media hora, el segundo timbre 15 minutos y el último 5 minutos. Y Miguel cada timbre hacía así, no hay nadie. 15 minutos más, una persona. 5 minutos y eran los mismos de Dinastía, más 2 o 3 públicos así, invitados que traíamos nosotros. Y fueron 30 días así. ¿Es cierto que salieron medio... Y tomábamos un ron. ¿Copeteado? Y salíamos, Miguel necesitaba una cosita. ¿Y Daddy salió y eran todos extranjeros de Canadá? No, eso fue después que canjeamos un fin de semana en el Sheraton, en el Macuto Sheraton, de la Guaira, que se me había terminado el crédito del representante. Dijo, bueno, basta muchachos, no tengo más acá. Basta, váyanse. Y por una amistad encontramos el Sheraton. Dijimos, bueno, paro, esa amistad nos dijo, tres días vamos a pasarle en el Sheraton. Sí, pero tienen que actuar, chicos. Ah, mierda. Bueno, ¿dónde? En una boate del mismo Sheraton. Y dice, si entran más de 20 personas, actúan. Si no, está todo bien. Entraron 22 personas, de las cuales 20 eran canadienses. Y dos eran venezolanos. ¿Y ustedes en Santa Fe? Y hacíamos los hermanos Cuesta, los cantores Varela, ¿viste? Y Daddy se tomó todo y hacía Libertad de la Marca. Entonces, en realidad nos divertíamos nosotros para no largarnos a llorar. Yo sé que nosotros tenemos uno de los tantos segmentos que ponen Marcelo y Emi, que son nuestros excelentes productores del Nido Producciones, que se llama El Te Suena. Entonces te vamos a mostrar material y vos me vas a tener que decir qué te suena o qué recuerdo te trae este momento. ¿Quién organiza el espectáculo de ustedes? ¿Quién escribe los tres? Ahora me tira mesa. ¿El chino? Yo creo que se le está terminando también. ¿Sí? No, tratamos de tirar ideas. Chicos, ¿y qué invierten todo el dinero que ganan? Publicidad para televisión. Publicidad para televisión. Salame Sadei está buenísima. Pregúntele a Lomirachi cuando van a venir a Tucumán. Rosa de Tucumán. Vamos a volver. ¿Ese ya estaba de nuevo? Vamos a volver. No, ese era de Tucumán. Era de Tucumán. De callar. De callar. Cuando las provoca, que te lo es bendizo, que a las mujeres las vuelve loca Impresionante, eso va a ser inolvidable, quedan los anales de la televisión argentina Mirta no se va, Mirta no se va, no se va, Mirta no se va Mirta no se va, la Mirta no se va, no se va, Mirta no se va Por Dios, era tal la excitación por ir a ese programa, y todos, nuestras familias ¿Era la primera vez de ustedes? Claro, la excitación no era solamente nuestra, sino de todas las que... Yo nunca la vi a Mirta reírse tanto como en el programa con ustedes, creo que lo repitieron 100 millones de veces ese programa Sí, 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 y nosotros llegamos muy nerviosos, viste, porque todo va, y mirá cuando comes, por ahí te preguntan No tenés que comer, no tenés que... Viste, entonces llegamos nerviosos y empezamos con los brindis y con el champán de entrada Claro, cinco minutos, ya ve que era Ya, estábamos revolviéndose, viste Estábamos más relajados que en la Polinesia, viste Entonces, y todo se fue dando con mucha tranquilidad en la época que no existía el minuto a minuto Sino que eran llamados telefónicos Entonces, después del primer corte, Mirta estaba enojada Sí Sí, sí, paró la mesa y dice, no, no, chico, esto no es así Tranquilícense, vamos, vamos, viste, quizás lo que es Mirta, digamos Sí, sí, moderar, moderar Manejar la situación Y a los cinco minutos le cae rota en ver acá, viste Y veo que le dice algo Estaban explotando los teléfonos Esto era Canal 7 Estaban explotando los teléfonos Y no sé qué le dijo Carlos Capaz que le dijo, mirá, va todo bien, fíjate Dejá que los pibes siguen Fíjate, bancate un manzanazo Dejame que tengo que mandar un saludo a una gente hermosa que nos acompaña Y mientras tanto anda pensando alguna anécdota que tengas divertida Para nosotros, así, los que hemos fantaseado en su momento Que decir tres amigos de gira, en un hotel, en un mismo piso Las cosas que habrán pasado, no sé, digo algo que no te compromete obviamente con tu situación actual O si desde que empezaron los midachi estás casado, no Sí, claro ¿Estás así? Entonces no tenemos ninguna anécdota No, no, tuve, tuve antes Tuve de novio siempre Ah, entonces no hay ninguna anécdota aparte Nada, nada importante Nada importante, así que vamos a hacer Pensate otra cosa entonces Sabías que la evolución Y esto es para vos por si dormís afuera Sabías que la evolución para el buen dormir tiene nombre Colchones y Somiers Kamudi Mirá Todos los días la gente me para en la calle y me dice Matías, ¿cómo haces para estar de buen humor y con tanta energía con todo lo que haces? Te voy a confiar mi secreto Colchones Kamudi La suavidad, textura y calidad me brindan el descanso que mi cuerpo necesita Renová y cambiá por colchones y Somiers Kamudi ¿Qué estás esperando? Bueno, no tuyas, pero sí contame algún acta que vos digas Mirá lo que somos, mirá lo que estamos haciendo Nos van a echar a la mierda de este hotel No, no, hay una anécdota que nos pasó al principio Estábamos en una fiesta en un hotel en Córdoba Era para la cadena de jugueteros Y muchos nos conocían y muchos no nos conocían Recién estábamos empezando Entonces hacíamos la tota y la pochola Miguel es el personaje que cuando llegó acá a Buenos Aires explotó Porque se decía que era un tipo que no era homosexual haciendo de mujer Y lo interpretaba con las características, con las inflexiones Que no propias de alguien que casualmente no es, no tiene esas características Entonces llamaba mucho la atención Miguel Entonces hacemos todo eso y ya después empezamos la fiesta Viste, ya compartir con todo, a tomar champán Y se me acerca un tipo Y yo claro, yo era el chino sensación volpato con la tota y la pochola Miguel en ese momento tenía buenas piernas, sigue teniendo Viste, jugador de fútbol Sí, sí Este... No, es impecable No era coinor como somos todos ahora, me entendés No, yo lo vi en Córdoba, está en mi grito como compartido salvo No, está muy bien Entonces... Y se acerca el tipo y dice, chino Sí, ¿qué te pasa? Vos la conocés a la tota Sí, le decía No, no, en serio, la conocés a la tota Sí La tota Después de decir que venga a mi habitación Le digo, la tota es un hombre ¿Y qué me importa? Este, y cuando se lo digo a Miguel Fue, el futuro gobernador fue No, no fue Miguel, fue Daddy Me dijo, hijo de puta Estás diciendo, mira, brava el negro, este borracho Lo vimos, quedó como una... Bueno, mucha gente lo veía a Miguel en su momento Te digo, tenía cierta sensibilidad ¿Cómo lo ves a Miguel en Santa Fe? ¿Lo ves candidato? ¿Te gusta? Sí ¿Lo votaste? No, porque yo vivo ya en Buenos Aires Yo ya sabía que Miguel se quería meter en la política Me vine por algunos El motivo de que... Y ya vamos a la jugada Que es una... La última parte Ya se nos terminó el programa Lamentablemente Digo, el motivo La gente se pregunta, ¿no? Que yo creo que no es una separación Ni definitiva Yo sé que... Y todos, creo, la fuerza a veces De todas las mentes Hace que vuelvan a suceder las cosas Seguramente en algún momento Se van a volver a juntar Digo, no el distanciamiento Pero sí el parate ¿Es porque Miguel se mete en política? Sí, claro Ah Puntualmente por eso Nosotros ya teníamos previsto La temporada de verano Inclusive se había hablado en el mismo teatro Que después fue Flavio Este... Y toda una gira durante el siguiente año Normalmente cuando hacíamos un espectáculo Como mínimo eran tres años Dos temporadas y las temporadas Así que bueno Pasó lo que tenía que pasar Miguel ya estaba como coqueteando Hacía mucho tiempo Diciendo frases interesantes en los medios Y estando con el apoyo del campo en su momento Es propio de que él tiene campo Y bueno, se sentía afectado Yo también Y decíamos cosas que pensábamos que eran coherentes Y también la última Y ya vamos a la jugada Digo, ¿Usted también se embellece como Daddy? Que ha reconocido que se pone el semen de toro en la cara ¿Usted también hace esos tratamientos de belleza? Yo tengo directamente el toro A mí... Yo no... Yo uso el toro y ya está Listo Señoras y señores Vamos a la pregunta La jugada con el chino o el pato Momento de la pregunta jugada Antes que hacer la jugada Yo te tengo que preguntar Como recién la escuchaste Pues me la digo Primer acto Pero no te voy a pedir un chiste Necesito ser el primer acto Y no el que dijiste Vamos, esta es mi primer acto No, el primer acto fallido del chino ¿Usted recuerda? No vale animales, no vale el campo No, estoy pensando, estoy pensando Pero he tenido muy poco Vamos No, 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 sí, sí, fue con la que es mi esposa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo? Entonces el espectáculo empezaba Y las primeras medias horas Que teníamos organizado Todo bien Lo otro era toda improvisación Uy, tira la mierda Toda improvisación Con una banda Que era la banda De dos conductores De la cual yo era parte De la banda De dos conductores Que animaban Y el público tenía que bailar ¿Sabes lo que es? Bro, bro, dos días Pero yo estuve Desanimado Emocional y sexualmente Durante una semana Porque no encontraba Yo digo ¿Qué quiere hacer Miguel? Miguel estaba loco Tu libido estaba puesto ahí Pero lo que pasa es que Miguel Tenía capacidad para la impronta O sea que yo no Entonces a mí sí Ahí no funcionaba No, no funcionaba Listo Muy bien Ahora sí La pregunta jugada es la siguiente El sistema consiste en que Yo te pregunto algo Jugamos al sapo Debes tener años de sapo De quinchos y asados Y si yo emboco y gano Tenés opción de no responderme Si vos perdés Si o si tenés que responder Relativamente la verdad Preguntas sexuales no le voy a hacer Porque ya le hemos preguntado por Entonces una pregunta que creo Que todos nos hemos hecho En algún momento Sobre lo que uno ve ahí arriba Del escenario Con todo el cariño Y aprecio y admiración Que tengo por estos tres Virachis Por Daddy Por Miguel Y por vos Vos que sos como Y has sido siempre El moderador del grupo Digo La pregunta sería la siguiente ¿Viste cuando a mamá y a papá Le preguntan Cuando tienen tres hijos Le preguntan a mamá ¿Y a quién querés más? ¿Con quién tenés más afinidad? Dale ¿Quién es el más rompepelota? ¿Está? Dale Tenés opción de no responder todavía Vas vos primero A la boca ¿Eh? No, no sé Qué sé yo Lo que usted quiera Si emboco algo ¿Tenemos más armá? Ah, tiramos y lo invocamos Un solito Un solito Sí, por el tiempo Estirán una Si yo invoco y gano Vos me tenés que decir Dale De los dos O sea, de los tres Con cuál de los dos Te ha llegado siempre mejor Y más querés Ay, ay, ay Envocala No invocamos Tenés opción de una más Vamos Dale Con la boca ¿Viste la boca? A poco lo encontró Escúchame Con Graciela ¿Qué? Con Graciela ¿Qué? En serio Cuando terminabas de actuar Yo estoy en Santa Fe Sí ¿Dónde iban enseguida? ¿Dónde íbamos? Sí, ¿qué hacías enseguida? Una vez que terminabas de actuar Nos íbamos a comer Al restaurant ¿Y después? Al hotel ¿Y después? No sé, a la cama ¿Y después? ¿Cómo era la noche? Te cuento Si quieres Nos sentamos de vuelta Vamos, vamos Contame ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso Con que le embocaste el sapo? No, pero yo te hago una pregunta Escucha ¿Quién embocó la boca del sapo? Ah, vos querés preguntar Ah, yo pensé que ¿Pero qué? ¿Sabés que pensé? No, pero sabés que pensé Que me ibas a decir Yo cuando me voy de gira En vez de estar con Y me iba y me voy a jugar al sapo Porque si me por eso La tenía arreglada A ver si no, allá atrás En el fondo Sí, salió en la boca ¿Querés que te lo repita? No, allá está Casi va el fondo Allá va la otra Señoras y señores El chino del pato No me respondió Porque ganó Tenés unos regalos Chinito de mi corazón De desigual Que se los podés mandar A tu señora Y tenés unos bombones Aquí también Vamos a mostrar Los regalos en televisión Se muestran Esto para que el próximo lunes Nos estés mirando En este momento Desde la cama Es de María Franco Catering y repostería Y esta remera Que si querés Se la mandás ahí A tu señora O para mí Mira que linda remera Está bien ¿Está bien, Chirito? Gracias ¿Pasaste bien? No te despidas todavía Porque yo tengo que agradecer Mucho a nuestros amigos Carolina y Sergio De Living del Parque Por los hermosos sillones estos Que ya los voy a estar Mangueando para cuando Nos mudemos A Radio Taxi Ale por traer a nuestros invitados Por llevarme y traerme a mí Y a María Franco Por acompañarnos con sus especialidades Tan deliciosas En Catering Muchísimas gracias Y también por alimentar A todos estos zánganos Que no comen durante toda la semana Porque saben que acá Van a comer bien Chino, guardá Amigo Ahí está ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien Decís que trabajaremos juntos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién te dice, no? No, vos tenés que trabajar Vos tenés que ir al escenario No, yo, no, vos no Yo quiero que vos subas Yo quiero que subas conmigo ¿Eh? ¿Quién te dice? ¿Y después qué hacemos? ¿Juego al sapo? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Y después qué hacemos? No, después acá Porque acá todo el mundo habla Matías Ale Matías Ale Viste, que hace casting así Pero es cierto ¿Es mentira? Sí, no, no ¿En serio? No, cuéntame, cuéntame Sí, dame un abrazo Sí, chau, chau Señoras y señores Vení acá, no te vayas todavía Vení acá que te despedís con nosotros Ha sido el final del primer acto Con este chino Que ya se me quiere Ya quiere ir al escenario Ya se quiere subir Sigan disfrutando De la pantalla de Magazine Muchas gracias por venir Ha sido un programa muy lindo para mí Nada, un regalo más Que me hacen los chicos del nido De haber conseguido Que venga el chino o el pato A sentarse conmigo Sigan disfrutando Y como les digo Toda la semana Abracen a la persona Que ahora tienen ahí al lado Mirando este programa Porque nunca sabemos Cuando se termina Este hermoso cuento Y si pueden A lo largo de todos estos días Sonrían porque todo eso Siempre vuelve Y si no Miren la alegría Que nos ha dado este buen hombre A más de 5 millones de personas En vivo Y todos los que los han visto Y que te van a seguir viendo chino Gracias Te quiero y te admiro Muy amable Sigan disfrutando De la pantalla de Magazine Nos vemos en 7 días Que Dios los bendiga Chau Gracias 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 ¡Gracias!